Resol TV Soy como quiero ser Ser amigo de todos Ranchero hasta los odos Sincero al mando poder Soy como quiero ser Y se van a zapatearle, compa Saludos a la raza de acá atrás Un saludo especial Salucita a la buena señora Cristiano Salucita a briete Si se le acaba, pues compre Un gallo pidió permiso De pisar a una pollita Cuando se lo concedió Ya se ponía la maldita Un perico que era mudo Me enseñó con su silencio Acharle la lengua en duda Y se van a zapatearle Soy como quiero ser Ser amigo de todos Ranchero hasta los odos Sincero al mando poder Soy como quiero ser Ay, güerita Y soy como quiero ser Chiquitas Esa Armen con los seres En la ciudad de León, Guanajuato Contentos de estar con ustedes Nuevamente Banda Lirio Y que sí Listo, listo, listo Reisor TV TV ¡Vale, vámonos a las muchachas viciadoras! ¡Ahh! ¡Hay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Allevante, obrero, vaca! ¡Que se abra la puerta, señores! ¡Se lo iba a centrado La curva más peligrosa Lo bajo hasta el piso Lo bajo hasta el piso ¡Se va a cero, bárbaro, bárbaro! César Pepe 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 Gracias.